Música ¿Y cómo vas con él? Pues la verdad ya no andamos muy bien y no sé cómo decirle que ya no quiero andar con él Pues dile de una vez que ya no quieres andar con él Sí, le voy a decir de una vez Música 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 ¿Cuál es tu pareja? Es una compañía ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Ven. ¡Gracias! 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 ... ¡Ay, qué recuerdos tan bonitos! 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 ¡Ay, qué recuerdos tan bonitos!